Como seguimos en toda esta onda del blockchain y el Bitcoin y el Solana y el Dogecoin ¿Entiendes verdad? Hmm, temo que no Y son cosas que hay que ir aprendiendo Estaba haciendo marcas que impactan y ya le oigo Oye, pese mi pequeño intraemprendimiento Le digo, ¿y qué hizo? Creé mi propio token dentro de la empresa Y tenemos los Crux dentro de Kruger Dije, oiga, aguanta, terminemos de grabar rápido esto Y hagamos un confememerencias Para seguir hablando de criptomonedas, de blockchain, de metaversos Y hoy en Confememerencias le tenemos a Ernesto Kruger Hablando a la criolla de cómo vemos el 2050 en Ecuador Con todas estas movidas que se vienen Bueno, hoy estamos en esta charla sobre blockchain y criptomonedas Que seguimos avanzando en esto con Ernesto Kruger Ernesto es como ese tío chévere Normalmente hemos tenido una asociación de jóvenes empresarios en Cuenca Que yo les veía en Instagram o algún lado que está en Cuenca Que decía, oiga, acólite una charla Y nos ha acólitado Y en este nuevo formato de confememerencias Hoy queremos hablar con Ernesto sobre blockchain y criptomonedas Gracias Ernesto por recibirnos Venimos a meternos en la oficina De nada más que recibir todos aquí de metiditos Pero siempre es un gusto hablar con ustedes No, es igual De cosas que uno puede ver ¿Ha comprado bitcoins alguna vez? Claro que sí ¿En qué año compró su primer bitcoin? En el 2004 Hijo de puto O sea, bien Bien, bien ¿Cuánto costaba en ese entonces? ¿Se acuerdan? Yo compré en ciento algo de dólares Un bitcoin Sí, compré algunos Ha llegado a costar 69 mil dólares en noviembre Ahorita está en 44 Sí Hay otros que se llaman las altcoins En donde estamos desde Ethereum, Polkadot, Solana ¿Tiene alguna de esas? Por supuesto ¿Cuáles ha comprado? A ver, yo tengo obviamente Tether para hacer los intercambios Tienes Solana Tienes Maná Tienes Polkadot Tienes Kusama Tienes unos tokens ahí medios raros, nuevos Que estamos viendo Los meme coins, ¿no es cierto? ¿Sí tienes meme coins? Sí, le peguen a los benditos Yo hice creció Chao Un rato Y un robot hace eso Básicamente también NFTs ¿No es cierto? En el mundo Y aportar algunos tokens de defis Sobre todo Compone DAI ¿No es cierto? Todo lo que es MasterDAO Todo lo que es la parte nueva Porque tú cuando ves el Bitcoin Solo estás viendo la puntita del iceberg Sí Y debajo hay unas capas de blockchain Que la gente todavía no entra a eso Sí, sí, sí Y obviamente yo les recomiendo que entre Porque así como hace muchos años entramos Y luego me metí en unas monedas Y luego había unos que vendían Criptomonedas por referencia De todo, ¿no? Y en unas ha sido experimentaciones O scams O cosas De todo, ¿no? Este mundo hay que tener mucho Y también el otro día Me metí una ChimeMind.io Y que resultó ser pirámide Porque decía Meta NisqPi Y llego a ver Cómo están mis criptos Página No digo hijo de puta Me siento espafado Pero Bitcoin Es un caso importante Yo tenía ahí, claro Tenemos que hacer un disclaim Este programa No es asesoría financiera No es que le estamos diciendo Vaya, invierten Esto se va a hacer millonario No Si es que usted no entiende Lo que está invirtiendo Red flag Si es que no tiene plata Que esté dispuesto a perder Red flag Eso es lo que sí debe hacer Para meterse a invertir Primero hay que ahorrar Y antes que ahorrar Hay que aprender a vender Y para eso vayan a ver Que hay unos cientos De programas De marcas que impactan Y que vean Cómo encuentran un problema En la sociedad Lo unen con su propósito De vida Lo resuelven Hacen mucho dinero Ahorran Y después se meten A estas movidas Pero es bueno Que vayan conociendo Así tengan unos 100 dolaritos Y aquí les vamos a romper La cabeza con eso Ernesto Era común a nuestros abuelos Oírles Toda esa montaña Era de papá Pero ya para nosotros Milenials Compramos una montaña Y es bien cagado Ya llegamos tarde Esa repartición Pero yo le veo Al blockchain Y las criptomonedas Como algo que nuestros nietos Deering Todo ese wallet Era del abuelito Actualmente Es extremadamente accesible Comprar un terrenito En el metaverso Comprarse un volcador No es algo Que uno diga Que es una locura ¿Qué tan acertado Puedo estar yo En esta comparación De que los terrenos Eran a nuestros abuelos Lo que blockchain Y las criptomonedas Pueden ser para nuestra generación En torno a una oportunidad De riqueza Y que en los 20 años Puede ser un megabob Si mira Aquí hay un tema Muy importante que entender La pandemia Es un tema En donde nos cambió La vida a muchas personas El proceso de digitalización Que ya venía Con las tecnologías exponenciales La robótica La big data El tema de la impresión 3D Todas estas tecnologías La cuarta revolución industrial Le puso el más Cuarta revolución industrial Plus Le llamo yo Porque disparó Como el Icon X Más Plus Exactamente Entonces Disparó todo este tema Y el momento que dispara ¿Qué es lo que ocurre? La adopción comienza a ser tan fuerte No sé si te pasaba en la pandemia Pero parecía zombie Porque arrancabas a las 8 Terminabas a las 8 En una pantalla A medio te pegabas un sándwich Y reuniones 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 Y ya Y después dormías Entonces vos estabas En una pantalla Entonces la gente Los niños A no tener que hacer Porque en clases No me digan Estaban menos ahí Menos entre que sí Que no Porque no podían Más que atender 3 horas O máximo El resto Estaban gaming 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 Entonces viene una generación De gaming Donde veníamos ya Los eSports Esos llenazos Y completos Entonces vienen Las convergencias De las tecnologías Y el aceleramiento De la tecnología Entonces ¿Qué es lo que pasa? El gaming Tú comprabas con tarjeta de crédito El primero el juego ¿No? Y pagabas a Nintendo O a quien sea Y luego Te comprabas Para cambiarte los skins Los de esto Mi hijo me dice Papá Dame 10 dólares De tu tarjeta ¿Para qué? Es que necesito un skin Para aguantar el juego En los siguientes niveles Y tal ¿No? Entonces Yo decía Entre mí Wow Pero eso se quedaba En un modelo descentralizado ¿Pero qué pasa? Cuando le sacas Esos tokens Que tenías en los juegos Y le sacas A una blockchain real Donde puedes comenzar A transar Y además Te puedes ganar Una equivalencia Por jugar Play Tour Que se llama Y comienza Axie Infinity De pocos millones A dos millones y medio De jugadores En un ratito Entonces Ya tenías el token Más el juego centralizado Y comienza A converger El tema De los metaversos O el universo Axie Infinity Que tenía un token real Que se transaba En el mundo De la criptomoneda Entonces Comienza esa convergencia A ser brutal Y después Comienzan Con la apuesta Que en Facebook Se cambia de nombre Y dice Bueno yo no creo Mucho en las gafas Tal vez Si estoy equivocado Pero la interacción Cada vez va a ser más Te estoy viendo Pero capaz que viene Un holograma tuyo A entrevistarme Entonces vos vas a tener Que tener los avatars De los hologramas Y tienes que desenvolverte En los distintos mundos Que estás Eso es Y varios mundos Por eso es un Multiverso Por ejemplo Si les puedo recomendar Hay una película Que se llama Ready Player One Está en HBO Ahora tengo Mi memoria de Rappi Que me vino con el HBO Yo no veo nada De Netflix Pero me encanta Cuando encuentro Estas cosas como Silicon Valley O Ready Player One Que son series Pasatiempos Porque hijo de puta Te llenan la cabeza De conocimiento Si no es man Problemas de la vida real Ready Player One Para mi es en donde Va el mundo a 10 años Yo creo Que el producto Que se va a vender Van a hacer trajes Estamos hablando De los puñetes Yo meto un puñete Usted va a sentir En el traje La contusión Como le llamamos En medicina legal Cuando le pegan El derecho No es que le quiera un puñete Hay un golpe Hay una contusión Y esa evolución Creo que va a ser una bomba Pero creo que esa sea Donde va a ser Las gafas se van a quedar Chicas dentro de esto Ahora Dentro de estas cuestiones Ernesto Hay un concepto Que es el de las finanzas Descentralizadas Normalmente uno encuentra Varios economistas Y expertos en finanzas Y lo que ellos hacen Es entender el juego De la plata Que cojo esto Meto en esto Que meten el forex Que en el mercado de valores Y recuerden Si bien en el trading Compra-venta Compra-venta No es que estás agregando Tanto valor al mundo Para invertir Antes tienes que ahorrar Y antes de ahorrar Tienes que vender Uno de los ejemplos Que siempre les ponemos Es lo que Pintulac hace En donde Walter Betancourt Como el líder del segmento Dice Chuto Yo creo que el tema De e-commerce No solo tenemos Que montarnos Y tener algo eficiente Si no tenemos Que ser eficientes En la entrega Y cumplirle a la gente Vayan a Pintulac.com.es Pueden comprar Desde una moladora Que ya entendí Que es una moladora El otro día vi Que hasta un cake Se puede comprar Con una moladora Pero usa más en la construcción Pueden comprar El robot aspiradora Todos los colores Que ustedes necesiten Para su empresa Su oficina O para su casa Y tienen una garantía De 48 horas de entrega Con servientrega En cualquier parte del Ecuador Además con el código Hashtag sueño ecuatoriano Tienen un muy buen descuento Que nos dan A la gente De confinerencias Ahora Aparte Hay las finanzas Descentralizadas Y hoy aquí medio Me estaba mintiendo En esto Hay AVE Hay BlockFi En donde Básicamente Uno pasa a ser Un mini Guillermo Lazo No poder ser Presidente de la república Sino uno es el banco Así es Ya no necesito Al banco O del Guayaquí O al Pichincha O al Pro American O a la JEP Les menciono a todos Porque ninguno ha pagado pautas Y no es para que la gente entienda De que vengan Y usted me den El 3% anual O hasta el 1% Que me dan una cuenta de euros Sino yo directamente Pongo aquí Para que le presten a alguien E incluso Si quiero que me presten plata Puedo tener A las criptomonedas Como colateral Es decir Como garantía No es como hipoteca Porque la hipoteca Es solo sobre un big inmueble Sino como prenda Hablando en crío Yo cuando uno iba al bar Del colegio Y dejaba al álgebra De Val d'Ora Que le den una sacchipapa Las criptomonedas Pueden ser una prenda A que le den plata ¿Cómo ve esta movida? ¿Puede ser sostenible? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Y los bancos? ¿Qué tanto les va a sacar el aire a esto? Porque el banco Es ahorita el centro del capitalismo Yo pienso que los bancos Son necesarios No hay que esto Viene a eliminar Viene a complementar De hecho muchos bancos De inversión J.P. Morgan Están usando Las tecnologías blockchain Lo malo es que a veces El desconocimiento Hace que no se entienda Cómo se debe trabajar Y se inventan leyes Ley de fintech Ley de esto Sin tomar en cuenta Que el mundo ha cambiado Y que tiene una serie De elementos relacionados Con esta nueva economía ¿No es cierto? Entonces Primero son complementarios Para comenzar con los bancos Lo segundo Cuando hablábamos de la empresa The code is the law Entonces con esa frase Tan poderosa Que es el código Es la ley Se han creado instituciones Decentralizadas DAOs En donde toda la empresa Hace un proceso De votación DAO en español Es DAO Decentralized Autonomous Autonomous Organizations Organización autónoma Decentralizadas En España Tomaron el curso De Abraham Lincoln En Cuenca Abraham Lincoln Se llama Abraham Lincoln Se llama No El centro de inglés Se llama Abraham Lincoln Pero sería un éxito Que se haya cambiado El nombre Abraham Lincoln Carlos Pérez También se haya cambiado A Yacu Pérez No nos quieran cambiar Abraham Lincoln Muñoz Pesantes Y cuál sería tu nombre Si me cambiara No yo si me cambiara Buena capa Muñoz Pesantes Tiene más flow Más 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 identidad Más cañari Más cañari Exacto Bueno entonces como yo te decía Dentro de este proceso Las DEFIs En realidad son protocolos Pueden trabajar De manera autónoma En una organización Decentralizada Mediante el protocolo Tú defines un proceso De votación Entonces hay un token De gobernanza Así como se crean Las empresas Tienen un gerente Tienen un Presidente Secretario Y toda una estructura Tú puedes tener La misma estructura Basada en tokens Donde se toman Las decisiones Basadas en votaciones Eso es una DAO Y hace que haces Que sea un proceso Decentralizado Porque no es de nadie Y es de todos El verdadero paradigma Filosófico del todo Y nada Después de esto Una DAO Puede ser Lugar a que tengas Por ejemplo Un exchange Descentralizado El algoritmo Que maneje el exchange Para hacer la valoración De los tokens Que sea automatizado Es como algorítmico Entonces ya no es Del todo que alguien dice Ve el precio Y alguien puede estar Calculando o haciendo algo Entonces le quitas La potestad Y le pasas a un código El código no se equivoca Obviamente si haces Una programación mal Y se meten Por detrás Y hay inseguridad Es ahí te equivocaste Pero no puedes equivocarte Tiene que ir Programado bien Los smart contras Entonces el mundo De las déficits Es protocolos Que usan unos programitas Que hacen llamadas Con estándares En el caso de Ethereum Pero están haciendo Los alter egos De Ethereum Porque Ethereum Al ser una red Que se comienza a concrecionar Y para hacer una transacción Te cuesta un gas Sí Que 90 dólares Cuesta Exacto O el Wii El Wii Que le llaman ahí El Wii El Wii multiplicado Por los Ethereum Te da el gas El gas Es demasiado alto Entonces han comenzado A salir alternativas Como Solana Algorand Que yo le he puesto Muchísimo Algorand Me suena muy interesante Incluso la minería Cambia Cambia Staking Y ahora comienzan A aparecer nuevas formas De minería Basadas en grafos Entonces la matemática Al grado De fumarse Ya tú sabes A mí me gusta La física cuántica Sin hacer alusión Al expresidente Cada átomo Que a ti te pertenece También a mí Me pertenece Cada átomo Que es tuyo También fue mío Es decir De a poco Me voy convirtiendo En ti Me encanta Porque yo he permitido Ver que la matemática De la física cuántica Que diablos es Partícula o onda Las dos Entonces usas una fórmula Para converger Que cómo se comporta Una onda Cuando regresa a ver Se hace partícula Las acciones Las criptomonedas Cuando le ves El valor La foto en ese rato Es la partícula Y cuando no le ves Ves el comportamiento Usas la matemática De los armónicos De teoría de Schrodinger Y todo eso Y puedes hacer robots Que determinen El comportamiento de esto En eso andamos trabajando ahora En física cuántica Un libro que me encantó Se llama Deja de ser tú De Joy Dispensar Maravilloso es el libro El poder de atracción De la mente Me dio eso técnico Me dio positivo Y con física cuántica Si dices Wow Sobrenatural Sobrenatural Es el último de él Yo lo leí Te lo recomiendo Es medio de aprender Y el aprender Todo tiene su comportamiento Cuántico ¿No es cierto? Y a nivel de todo eso Tú estamos conectados Estamos conectados con él Todos estamos conectados Entonces sí existe Aplica eso en las finanzas Las computadoras cuánticas Aplican lo mismo Y ese es el nuevo mundo Que estamos viendo Entonces las DEFIs Usan robots Usan copy trade Y comienzan a aparecer Una serie de temas Seguros Aparecen Seguros en donde tú No puedes perder dinero Porque pagaste un seguro Ahorros Lending Borrowing Y así hay una serie De servicios financieros Temas de ETF A futuros Una serie de cosas Que tú tendrías Y es un puro protocolo Y recuerda Code the law Y por ejemplo Si ustedes dicen Hijo de puta No entendí esos términos Uno que creo que es importante Entender que es el Proof of Work O Proof of State Que es como Se minan las criptos En criollo es El Bitcoin Es Proof of Work Necesito conectar Las tarjetas gráficas Y resolver un algoritmo A la computadora A la luz Y esos resuelven algoritmos Y cuando lo resuelve Toma tu Bitcoin Toma tu premio Y ahorita le dan 6.25 Bitcoins Me parece que es el premio A 2022 Exactamente Cuando te conocí No sabías nada de cripto Eso aprendí Cuando me dio COVID En noviembre Pero ¿Qué es lo malo de esto? Que consume mucha luz Porque tiene la bola De estas cuestiones Alrededor del mundo Que si bien Si uno después ve A finanzas descentralizadas Se hacen abogados En financiero Y todo eso Podría compensarse a futuro Pero ya tiene Reterium 2.0 Solana Que son Proof of stake ¿Qué quiere decir esto? En vez de estar conectado A una computadora A esto Digo Yo tengo aquí Mi Solana Le meto aquí A una cajita fuerte A un staking Luego hay como Una bronca Ahí entre gente Que dice Yo tengo más Yo tengo más Y el que valida Una transacción En base a estas Solanas Que se congelaron Le van a premiar Con más Solanas Entonces ya quitas De por medio El problema De la luz Pero eso como Un par de cosas Ahora A mí me intriga mucho El hecho De que nosotros Que somos mestizos Nacidos en Quito Cuenca Que tuvimos educación Y que estamos Ya en unas circunstancias Que tenemos Bastantes privilegios Que tenemos ciertos privilegios En comparación Con un indígena Nacido En el medio Del país Que tiene Desnutrición Infrantil Cónica El 50% De su población Y que ese niño Le pones a los 18 años En la prueba El CNC Dijo de puta No sale Y que son los grandes Problemas que tenemos En el Ecuador El rato que estamos Hablando de estas cosas Y la mitad de la población Aún ni siquiera Tiene una tarjeta De débito Estamos mucho En una cuestión En donde A quienes Invertamos en criptomonedas Hay una Ojo Esto no es que Es asesoría financiera Estamos educando Pero hay una probabilidad Alto de que En 10 años Vamos a tener Una muy buena circunstancia Para alguien que aún Ni siquiera tiene una tarjeta De débito Se le complique Ahí lancé yo El otro día Una teoría Si es que el Ecuador Lanza una criptomoneda Que se llame Patacoin Que la minería De ese Patacoin Puede hacer En los celulares Que ya se configuren No te cuento Le hubiera puesto O no te cuento Bueno El celular Y que sea Una minería Geolocalicionada En zonas De alto nivel De pobreza Por ejemplo En la isla Chinitaria Y que a decir A ver Alguien en la isla Chinitaria Que está extremadamente Pobre Decir Verá Usted aquí en su equipo Le dejamos instalando Todo Usted Esto Téngale prendido Se va a estar generando Criptomonedas Que se van a llamar Motecoin O Patacoin Y hay que ver Una demanda de usabilidad Y le decimos Si usted quiere comprarse Un departamento A Nicolás A Nicolás Muñoz Se le acredita A usted Los 100.000 Motecoins Y ganó usted Ganó yo Ya no tengo que Registro Ya no tengo que Renotar Hijo de puta Solución de toda la vida Desde el celular Y adicionalmente La cosa más importante La minería Enfocamos en sectores Que están deprimidos Maravillosa jugada ¿Qué tal mamá Nos podríamos estar Pues estas cosas No estás fuera de Como dices Del pilche Estás perfectamente Claro Y es perfectamente Realizable Además es muy inclusivo Ahora Lo que sí hay que tener cuidado Es ese gap Que se va a acrecentar más Y sabes lo que me preocupa Por los políticos Que tenemos Que ese gap Se acrecente más todavía Porque aquí Se legisla En función del siglo pasado Cuando el siglo pasado Ya Pasado Ya pasó Y los jóvenes Que tienen que Y tú que eres abogado Y que tienes que saber Las leyes Las otras Orgánicas Y la típica En donde dice En el derecho público Solo tienes derecho A hacer lo que dice eso Y no más La jodiste Porque no vas a abrir momentos Para innovar Y el miedo ¿Para qué sirve tanto miedo Si al final Igual se roba? La situación de gap De educación Es muy grande Entonces lo que hay que hacer Es invertir en esto De la desnutrición infantil Primero para tener chicos Que al menos tengan Lo necesario Para pensar Y después invertir mucho En este tipo de cosas nuevas De educación E incluir la educación Financiera En la gente Porque tan capaz Es un niño De cualquier ciudad Más chiquitita del mundo De Ecuador O donde sea Ecuador profundo Como decimos Como el chiquito Que está en la ciudad grande ¿Y cuál es el tema? El tema De los teléfonos Cada vez son más baratos Ya tenemos Un móvil a 100 dólares Claro Pero aquí roban Capaz que les hacen La trinitaria Y les roban Y no saben Para qué sirve Claro Es heavy la situación Pero de dónde viene El tema De la educación Entonces el problema Es que también Hay otros problemas Más serios ahora Como el narcotráfico Y todas estas cosas En donde hay que ver Cómo confrontar Con tecnología Y combatir eso Pero me preocupa La brecha Es una brecha Muy fuerte Veo Hay dos razones Por las que gente Encha a blockchain Y criptomonedas La primera Para ser millonarios De un día al otro Y la segunda Por convicción Yo sinceramente Entré por la primera Dije hijo de puta Que hay billete Pero luego uno empieza A entender la descentralización Y dice Chuta A ver Pero ahí me salió Otra preocupación Y justamente Con esto que hablamos De que hoy Nuestro sistema Con bancos Bancos centrales Seguimiento en internet Pueden hacerme un seguimiento A mí De que si metí mucha plata A mis cuentas De cualquier institución financiera Y no pagando impuestos Me siguen Pero El asunto Desde el rato Que esto es una cuestión Descentralizada Metamask Es descentralizada Pues es la wallet De donde tengo Mis criptomonedas Y empezamos a hacer Las compras El estado No se va a oler Donde va a estar La plata ¿Cómo es algo Que si usted fuera Ahorita el ministro De finanzas O ministro de tecnología O el del banco central Que veía Avelland El banco central Ya está lanzando Una ley Sobre criptomonedas Quieren regularla Que quiere regular ¿Cómo hace Para que El asunto De que a la larga Necesitamos un estado Porque el estado Nos regula El tema De uso de la fuerza El tema De la propiedad Ciertos temas De salud Y educación ¿Cómo hacemos Para que el asunto Esa recaudación De impuestos Y que ahora Con esto del DAO Me parecería interesante Que todos demos El impuesto Y que los mismos Ecuadorianos Billeter Ya nunca usó plata La una de débito Por si acaso Se sacan el cajero La de crédito Y ahí todo Pago con Payphone Exacto Y de ahí En vez de una cédula Tengo un token En un celular Principalmente Te decía mi mano O aquí Dentro de los chips Que tienes aquí Este chip Este un token Una clave privada En donde tú Con esto puedes Hacer algunas cosas ¿Entiendes? Perfecto Entonces ahora Hay una cosa Que te quiero corregir El hecho es que Tú dices El Estado Ni cuenta por aquí Ni cuenta por acá Falso Lo más traceable Del mundo Es el blockchain Y vamos a ver Bitcoin Tú entras a un A un Ether Yo O alguno Blockchain.com Y tú traceas Los bloques Y las transacciones De todas las wallets Sí Pero si yo me creo Una cuenta en una wallet Bull Que no tengo esas cosas No, no, no Pero es que Es que ahora El mundo va hacia La KWC No te entendí Ni verga No sé inglés KWC Es Now you customer Entonces tú Cuando te registras En Binance Has visto que Ya no te aceptan Nomás así Y luego tienes que mandar Tu documento De identidad Más una dirección Del física Más esto Porque ya comienza El KWC Eso es KWC Ah, claro Y ahí sí Entonces ¿Qué asocias? Esta dirección De esta wallet Está asociado Al Nicolás ¿No es cierto? Sí Y que este De alguna manera Ahí se ve Todas las transacciones Pero por ejemplo Seyden se crea Vía esta wallet Moon En donde Yo no tengo Una dirección De wallet Específico Se van generando Varias Pero hay una Atrás Que es fija Una atrás Que no es dinámica Pero si alguien Llega y después Hace su propia wallet Dice El éxito de mi wallet Es con los bancos En Suiza Nadie va a saber Su cuestión Entiendo que no es Difícil hacerlo No es difícil A la larga Binance Coinbase Y todos estos Hacen Ahí viene el tema Porque el estado Les regula Y saben dónde está El CEO Exacto Entonces tú puedes Hacer esa Pero no te van A dejar trabajar Y entonces La regulación Es conocer a tu cliente Y hacer controles De lavado AML O sea Este es el año De las regulaciones Este es el año De las sorpresas Regulatorias Entonces Las regulaciones Va en que te conozcan En que sepas Recientemente Hubo un caso En donde descubrieron A los asaltantes De una gran ¿Cuántos millones De 100 mil bitcoins O alguna cosa Que se habían robado Y ya la escogieron ¿Por qué? Porque comenzaron a trazar El modelo económico Más transparente del mundo Es una bitcoin Porque tú puedes Trazar absolutamente todos Sí, sí, sí Yo alguna vez Participé en una startup De una wallet De aquí de Ecuador Y nos robaron Y es que Contrastaron a un estudio jurídico Que Muñoz Creo que era la persona Es buena gente Es buena gente Y claro Ahí se hizo Y sabíamos de esto Y había ido Una bicicleta Cracken Y de Kraken Y todo está Ahora Obviamente ¿Cuál era el problema? El KVC de las personas Claro En esa época Que por ejemplo Para mí Que fue interesante Llegan Disculpe Técnicamente Nos gustaron Los bitcoins Dices Hijo de puta Que no está en la ley Que ahí es donde Tocó Empezar a revestir Tanta pavada Claro Y califica eso Como activo Intangible Y había un delito Electrónico Para eso Claro Pero que el tema era Sabía después de este Número Número Pero tienes un número No sabes quién es el dueño Así es Por el KVC que te digo Claro Pero hoy en día Hoy en día Incluso cada vez Los estados Quieren que el KVC Sea controlado Entonces Eso es el mundo A donde va En la economía Que emiten billetes ¿Cómo controlados? ¿Cómo sabes? No hay nada de transparencia En Estados Unidos Lo hacen como le necesitan Y salvaron las filas de empresas En el 2008 Y de ahí No hace bitcoin Por esa El control era el estado Entonces dijeron Descentralicémoslo Entonces Esta revolución Que se comenta Es que tú tienes La mayor transparencia De todo Como se mueve Y eso no encuentras En un sistema Anda lo van a concentrar A ver cómo emiten Quién y cuántos dólares Seguramente Lo tienen interno Pero no en el público Cualquier persona puede ver Dónde está el dinero y tal Ahora Como para cerrar este Confememe herencias Llega un sobrino suyo Que tiene Que ha estado en España Que no ha enterrado nada Que ha habido de blockchain Pero no entiende nada Ni del bitcoin Y dice Oiga tío Tengo unos mil dolaritos Que me sobran ¿Qué estoy dispuesto a perder? ¿Qué le dice a ese sobrino? ¿Dónde mete esos mil dolaritos? Yo le digo Invierte en educación Primero si quieres O sea Págate un buen curso De criptos Y nada Y primero eso Y si te sobra Ok Ábrete una wallet Hay muchas wallets Yo no Yo uso de todas Un montón Uso blockchain Uso metamask Uso Uso este Finance Que es la más Digamos Famosa Famosa Huawei Y algunas Entonces Le digo Ok Con una vez abierto Te vas a comprar Ahí tienes Compre Y cómprate Vía tarjeta de crédito Vía Aunque ya comienzan los bancos A decir No Ya no quiero que gastes En Binance Ya no Ridiculeces Entonces Tú compras Pagas Y enseguida tienes ¿No es cierto? Entonces una vez que tienes Ya Guárdate un rato el Bitcoin Y esperas Llora Bajo Lloras Pero espérate Espérate Y esto Va a estar A ver Temprano Llegar a una Estandarización Porque es un tema Finito Entonces Tal vez que tenga Bitcoin Va a ser Y por último El 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 Por último Le vas a usar Aca o aca Entonces Después de eso Que ya tienes Conocimiento Como opera Pues A ver Cómprate otra moneda Un Ethereum Cómprate un Solana Cómprate un Kusama Un Aprende después Otra Otra fase más Aprende a traidear Entiende cómo opera Y después Hay unas cosas Que se llaman Copy Pays Y después de eso Ya cuando eres más elaborado Y entiendes esto Ándate a los robots Entonces ahí hay Unas series de robots Nosotros estamos haciendo uno En donde ya comienzan A ponerle Las órdenes Y las compra-venta Automáticamente Y viendo un rendimiento De mil por ciento Al año O seiscientos por ciento Que es importante Yo de hecho Invertí en uno Que me daba Un diez por ciento Al mes Que ahora Ahora viene El cripto invierno Desde el 3 de diciembre Que me está dando Un uno Dos por ciento Al mes Pero no te ha dejado Dar Imagínate No me ha dejado Dar Pero ojo Ahí tengo la bola De criptos Que se pegaron Bajo Pero el rato Que esta cuestión Suba Probablemente Ya tengo un diez Al mes Y se ve Otra vez Va a haber un bull run Y cuando haya un bull run Este Otra vez Esto también Es de mucha Inteligencia emocional Sí Entonces a veces Hay que prepararse Yo conozco a un amigo Que es un ecuatoriano bueno Que me enseñó A hacer trading Y cosas Porque da unos cursitos De internet Y yo siempre Él trajo un cajero Una vez de acá Kruger Entonces él estaba Más adelantado En ese tipo de cosas Y es bueno Y es bueno Seguir esas referencias De estas personas En internet Hay mucha gente Que está en esto Y esto Se copia lo mismo A las acciones Entonces hay que invertir Una parte en acciones Y otra parte en criptos Y no poner todos los huevos En la misma No, no Y lo mismo Lo mismo en el tema No poner todo lo en criptos Sino también ponerlo en tokens Y también ponerlo en NFTs Y comenzar a mezclarse En ese tema Porque el mundo este Es muy volátil Y muy peligroso Entonces No crean En nadie Que te dice Que te va a hacer rico La noche o la mañana Eso ya Es sospechoso No crean En el Claro O en las referencias De uno a otro Que te dicen Tal y tal Y todo eso Las piráminas Hay que analizar Quién está detrás Quién te da dando el consejo Dependiendo de eso La credibilidad Como es el sistema operativo De la confianza El blockchain La credibilidad De los actores Es lo fundamental Haz lo que estés dispuesto A perder Y eso invierte No más Porque de lo contrario Te vas a meter en problemas Y yo he visto gente Que vendió su casa Porque era fantástico Lo de Don Massa Es un caso Es una locura Entonces la gente No ve los riesgos Entonces hay que aprender A ver los riesgos Y toda inversión Tiene sus riesgos A mayor riesgo Mayor rentabilidad Sí Exactamente Hay que medir Hay que medir Y creo que Quedémonos como cierre De este Comprime en herencias Aunque si es que Tengo mil dólares No entiendo nada de esto Pero quiero ser cool Primero cómrense un buen curso Inviertan en educación E incluso yo Gran parte de mi educación Tuve en YouTube En donde aprendí La bola Tenía 15 días Encerrado ahí Trabajaba unas 5 o 6 horitas Ahí Investigué todo Por ese problema Carne y hueso Unas cosas muy malas Que perdías tiempo Y cosas muy buenas Pero de ahí Fui a Platzi Hice unos cursos Espectaculares Encontré Y ahí en interior Encontré unos cursos gratuitos Otros de pago Muy buenos Entonces yo sí me metí Mis mil horas Creo que De estar aprendiendo esto Se nota que sabes bastante Y además La otra cosa importante Es que no encontraba gente Que me comunique a la criolla Porque había muchos gurús Y veo muchos de los ingenieros De sistemas Que hablaban de esto Pero no les he entendido ¿Qué carajo? No hay pedagogía No hay pedagogía Entonces creo que Pero dentro de esto Lo más importante Es infórmense Vean Tenemos el curso de Uppi Que estamos por lanzar Yo no entendía nada de esto Hasta hace un par de meses De criptomonedas Metaversos DeFi Proof of work Proof of stake Era como el idioma de la P Que todos hablaban Y yo no entendía Entonces Me puse a estudiar He estudiado muchísimo Y dije A ver Necesitamos hacer algo A la criolla En Uppi Ahora el 28 de febrero Estamos lanzando El curso básico A la criolla De Bitcoin Si no tienes Nada de idea de esto Te vamos a explicar Cómo cobrar La legalidad Cómo funciona el tema Como el SRI Cómo tienes que facturar Tips básicos Para que entiendas Qué es growth change Qué es las cadenas Qué son los temas De proof of work Los temas de minería Cómo comprar un rig de minería Y adicionalmente Hay un módulo extra Sobre inversiones En los metaversos Si es que les interesa En la descripción Y el primer comentario Van a encontrar El link a este curso Que en lo personal Es todo lo que he investigado En sencillo Resumido Y para que lo puedan entender De una mejor manera La importancia de esto Es dentro de nuestros privilegios Informémonos Y el rato que generemos Muchos ingresos Muchos temas de inversiones Pensemos en cómo eso Hacemos que mejore La calidad de vida Del Ecuador La nuestra Pero siempre pensando En nuestro En nuestro círculo social No solo la familia Nuestros empleados Y nuestra ciudad Porque la oportunidad Es grande Hay riesgos Nos podemos ir a la chat Con todo esto Pero esperemos Que a unos 10 años Nos acordemos De este programa Estamos ahí festejando En Montañita En Lost Beach Millón de dólares Muchísimas gracias Gracias Soltero Soy soltero Entonces los solteros Aprovechen más tú David Antes de casarse En vez de ese Precursillo matrimonial Debería ser un Precursillo De Bitcoin Oiga